¡Suscríbete al canal! 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 que era ah shoo oh no 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 ehh 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 sorry 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 my There's a way, you got it in my way You got it in my way G batteries Wait, it was B I never going to be the best oh this one this one because um no i saw it later youtube this later it's done youtube it has not left it's done it's done it's done it's done No, le abrí la puerta ¿Cuándo es el pago del carro? ¿Cuándo es el pago del carro? No. 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 ¡Mam! ¡Mam! ¡No, miren! ¡Miren! ¡Miren para el cuarto, ven! ¿Quieres esto? ¡No! Lleguen, Lleguen, Lleguen... Ok... Ok, he's giving me a word. I'm not gonna deal... I'm going... Why did you do that one? Ay, is that one? Look, there's people. People. This is a drug. Oh! ¿Qué es el cuello? Ok, yo lo tengo que ver. ¡No! ¡No! O, mi güey, he feel my whole invento. My own può. Ok, I think this guy gotta be... ¡Atengue! ¡Todo! ¡Estamos! ¡Ya está aquí, Washi! ¡Nunca! ¡¿Todo! ¡Oh, Washi! ¡Oh, Washi! ¡Eww! ¡So! No, 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 no. No, 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 no.